¡Hola! Bueno, a todos bienvenidos otra vez a las clases de Danco. Nosotros ya los extrañamos mucho y pues esta es nuestra manera de estar con ustedes un poquito y de que también no se aburran tanto y que nosotros tampoco nos aburramos. Entonces, bueno, esta es una clase muy parecida a las que hemos tenido. En este caso, todo lo vamos a hacer en espejo. Es decir, que si yo me muevo para acá, ustedes se van a mover a su derecha y si yo me muevo para acá, ustedes se van a mover a su lado izquierdo. Entonces, pues nada, comenzamos. Bueno, vamos a hacer el calentamiento primero. Vamos a hacerlo desde arriba hacia abajo. Entonces, vamos a empezar con nuestro cuello. A ver, frente y atrás. Ahora, círculos. Al otro lado. Hombros, adelante. Adelante. Ahora, círculos. Ahora, atrás. ¡Y! Ahora vamos a hacer los antebrazos. Adelante. Ahora el hombro otra vez. Ahora para atrás. Ahora el otro brazo, adelante. Ahora atrás. Ahora las muñecas. Ahora las muñecas. Dos. Uno. Dos. Ahora vamos a hacer al grande y atrás. Uno. Dos. Saco y meto el pecho. Ahora el torso de lado a lado. Acuérdense que es diferente de hacer cadera. Estamos haciendo puro torso, ¿ok? Ahora sí vamos a cadera, pero súper exagerada. Muy grande, muy grande. Ahora sí vamos a cadera, muy grande. Ahora adelante atrás, igual es muy grande. Y vamos a cadera. Ahora sí, con los grados. Ahora vamos al otro lado, círculos. Ahora vamos a rodillas. Primero, los pies ahorita tienen que estar a la misma altura que los hombros. Primero, los pies ahorita tienen que estar a la misma altura que los hombros. Primero, los pies ahorita tienen que estar a la misma altura que los hombros. Primero, los pies ahorita tienen que estar a la misma altura que los hombros. Procuren recargarse de su cadera para que no se lastimen sus rodillas. Primero, los pies ahorita tienen que estar a la misma altura que los hombros. Ahora vamos de abajo para arriba haciendo ejercicios de un poquito más de coordinación. Ahora vamos a poner los pies en B y vamos a subir y bajar. No paren. Ahora vamos a ir. Y pa, 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 pa. Ahora, y medio círculo. Círculo. Muy bien. Ahora vamos a hacer cajas, ¿se acuerdan? Uno, dos, tres, cuatro, así. Vamos lento primero y luego rápido. Y empezamos. Siete. Y. Y a tiempo. A ver, al otro lado. Ahora círculos del otro lado y. Ahora cajas con el torso y. Vamos más lento primero. Y. 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 Ahora sí a tiempo y. Ahora vamos a hacer solo un a la vez. Ahora para atrás. Ahora vamos a intentar hacerlo para adelante y el otro para atrás. Ahora al revés. Ahora este delante y el otro detrás. Ahora vamos aquí y. Y otra vez cajas. A tiempo. A tiempo. Ahora. Un lado y otro. Caja. Gracias. 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 Listo. Y... ¡Gracias! 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 ¿Se acuerdan? Y... Bueno, ahorita vamos a hacer... Derecha, izquierda, ¿ok? Y entonces hacemos la X... Estás lleno de potencial Traes algo especial Espero que lo encuentres Y me conozcas a tu oficial Bien Y rápido Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Que la vida es subversiva Ven y yo y yo Esta noche no va a terminar Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa Que la vida es subversiva Estoy enloquecida Hablamos todo el día Contigo no hay secreto Ya dejé de ser espía Te pido todas tus graves Y ya tienes la grave de mi corazón Y ya te has un pujún Ya sabes Bien Vuelta Sí Vuelta Y ya難o de potencial Vuelta No hay secreto Bueno Bueno Y ya te has un pujún Que la vida es subversiva Ven y mi Bueno Bueno Esta noche no va a terminar que la vida es subversiva. Oh, oh, llame, llame, man. Yeah, yeah, vamos a ver más. Oh, oh, llame, llame, man. Yeah, yeah, vamos a ver más. Baby, we go, we go, esta noche no va a terminar. Flyin' high, no, oh, oh, we go, que la vida es subversiva. Baby, we go, we go, esta noche no va a terminar. Flyin' high, no, oh, oh, we go, que la vida es subversiva. Flyin' high, no, oh, 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 oh. Bueno, ahora vamos a recordar un poquito de la coreografía de Beat It, la de Michael Jackson. Y ahorita igual lo vamos a hacer como yo, si voy hacia acá, ustedes van a la derecha, yo si voy hacia acá, ustedes van a la izquierda, ¿ok? Yo ahorita lo estoy haciendo como al revés de lo que normalmente lo haría. Entonces, si me equivoco, no se vayan a enojar Entonces, hoy solo vamos a recordar lo que ya habíamos visto anteriormente Y ya a partir de las próximas semanas vamos a ir añadiendo pasos poco a poco Para que se los vayan aprendiendo, ¿ok? Entonces, hoy solo va a ser para recordar También por si hay algunos alumnitos nuevos ahí Que no hayan sido de nuestra clase de todo este semestre Hola a todos Y esto también va a servir para que se aprenda la coreografía desde cero Entonces, vamos a empezar con un movimiento hacia la derecha Y luego cabeza Sin cabeza, cabeza Sin cabeza, cabeza Y eso va a ser hasta que empiece la canción Bueno, cuando empiece ya la canción Vamos a hacer Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y uno, dos, tres, cuatro Y otra vez Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y la guitarra Dos, tres, y cuatro Y después de ahí vamos a hacer el mismo paso que hicimos hace ratito Que era Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y otra vez Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho De ahí se acuerdan que hacíamos afuera Y adentro Y uno, dos, y tres Y uno viendo abajo Y perdón, con la derecha Y dos viendo arriba Después de ahí vamos a hacer Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y vamos a hacer Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho De ahí vamos a hacer Cruzo, abro Y aviento la pared Cruzo, abro Y aviento la pared Y de ahí otra vez hacemos Beat it Y hacemos Uno, pa, pa, pa Y acuérdense que ese es bien rápido Entonces es Beat it Pa, 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 ra, pa, pa ¿Ok? Entonces Hasta ahí lo vamos a ver el día de hoy ¿Ok? Vamos a hacerlo Un par de veces Y acuérdense que al principio estamos Como soldaditos, paraditos Así, muy duros Y Cabeza 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 ¡Cruzo aquí! ¿Ok? Lo hacemos una vez más Todos juntos, ¿ok? Sí, mamá, ya ¡Cruzo aquí! Muy bien, bueno, esta parte la pueden repetir las veces que sea necesario hasta que se aprendan muy muy bien esta parte, ¿ok? Ahora vamos con la última canción y vamos a estirarnos y relajarnos para que nuestro cuerpo se enfríe, ¿ok? ¿Ok? Ya respiramos Inhalamos Aquí vamos a poder, nos acostamos sobre nuestro brazo El otro lado Y arriba como si quisiéramos tocar el techo Intenta alcanzar el techo con nuestros brazos Vamos a sentir con los grandes, grandes De otro lado Ahora otra vez, grandes, atrás y adelante Para cada dos tiempos Dos Uno Dos Uno Dos Vamos a abrir nuestras piernas No tanto, un poquitito más que el ancho de nuestros hombros Y vamos a intentar llegar al piso Seguimos tocando el piso Y nos paramos, pero que lo último que se suba es a su cabeza, ¿ok? Y listo Y listo Pues un aplauso a todos ustedes Y nos vemos la próxima semana ¡Los quiero mucho! ¡Mua!